Muchas agrupaciones, Paula, realmente una linda fiesta esta cuarta provincial de los Santos Patrón. Una linda fiesta, muy contento en estas cuartas fiestas, la verdad que muchas agrupaciones, el tiempo no nos acompaña mucho, pero igual contento porque bueno, esperemos que salga todo bien. Hay corazón, hay corazón y fuerza para que salga todo bien. Bueno, qué lindo, qué motivo, ¿no? Homenaje a mucha gente, Daniel Lencina de la agrupación Gauch, el padre Rubén Darío, mentores junto a la municipalidad de esta cuarta edición también. Exactamente, el padre Rubén Darío fue el mentor de esto junto con Germán en ese momento el intendente y Daniel Lencina también un joven, bueno, que lamentablemente no lo tenemos hoy entre nosotros, pero también fueron junto con el padre Rubén grandes mentores de esta fiesta. Así que bueno, a ellos el homenaje. Una fiesta que por lo que vemos año tras año va creciendo en gente, en agrupaciones gauchas. Esa es nuestra intención, que cada año se siga sumando más gente y poder hacerlo un poquito más grande cada año. Así que bueno, cada año sumando más agrupaciones y la verdad que tengo que destacar el trabajo que viene realizando la agrupación Gaucha Local, Póster Lobatón. Trabaja mucho para que esta fiesta sea lo que hoy es, este predio sea lo que hoy es, este lugar que lo convirtieron en un verdadero predio para realizar esta fiesta, un verdadero campo de doma. Así que el mayor agradecimiento a ellos y ellos son los protagonistas de esta fiesta y bueno, sin ellos no se podría realizar. Nosotros damos el apoyo desde el municipio, pero ellos son los que organizan todo. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por venir. Chau, hasta luego. Bueno, el legislador departamental en esta fiesta, que además es un poco su fiesta también, porque hace cuatro años Germán era intendente cuando empezó esta idea de llevar adelante una fiesta provincial en los urgentes. Y bueno, qué lindo, ¿no? Lo charlábamos recién con Paula. Año tras año, más público y más agrupaciones, Germán. Bueno, sin duda que es muy emotivo para nosotros poder un año más festejar esta fiesta de los Santos Patronos y como decías vos, con el marco que tiene hoy, muchas agrupaciones gauchas, gente. Y bueno, a pesar del tiempo que no está de todo lindo, la gente se está llegando al predio y bueno, pasar una tarde realmente respetando nuestras tradiciones, nuestros valores que tienen que ver con la fe y la tradición de estos gauchos que han marcado la historia del país, ¿no? Bueno, obviamente que la idea es continuar, que se siga agrandando. Hoy llegó también en nombre del gobierno de la provincia un aporte, una ayuda económica a la agrupación gaucha, seguramente como para seguir mejorando las instalaciones. Bueno, de eso se trata, sin duda. Este predio que fue cedido a la agrupación gaucha por la municipalidad, realmente lo que era un montecito ha quedado un predio maravilloso. Y bueno, realmente creo que vale la pena ayudar cuando hay gente que trabaja desinteresadamente, nada menos por una causa que tiene que ver con nuestra identidad, que es el gaucho argentino y que realmente la gente pueda disfrutar, sobre todo los jóvenes puedan disfrutar de un espectáculo y se puedan sumar a una agrupación gaucha que también es una embajadora cultural porque nos representa en todos los lugares que hay una fiesta patria, ahí están también. Gracias Germán. Gracias a ustedes por venir. Estamos con dos de los integrantes de la agrupación gaucha posta en los batons que hoy tiene su día de fiesta, Fidel, qué linda fiesta realmente. ¿Cuántas agrupaciones que han venido de visita, no? Claro que sí, Juan Manuel, como vos decís, nos acompañaron en este día varias agrupaciones pero teníamos 21 confirmadas que por este tema del tiempo no se pudieron llegar hasta aquí por no poder sacar los caballos del campo, pero bueno, 14 agrupaciones, mucho para nosotros y agradecidos a ellos. Seguro que sí, porque es una fiesta que va creciendo, Luis. Sí, gracias a Dios, gracias a vos, viste, a la gente que hay, año a año va creciendo y para nosotros es una alegría. Si bien nosotros somos la cara visible de la fiesta, detrás de nuestro hay un montón de grupos, de compañeros, las mujeres que nos ayudan y hasta ahora va todo muy lindo. Esperemos que nos acompañes el tiempo nada más. Por supuesto que sí, mucha gente de lejos, hemos visto de Ordóñez, hemos visto de Belville, realmente gente que ha hecho muchos kilómetros para venir a acompañarlos, ¿no? Claro que sí, Juan Manuel, como vos decís, esta gente de Belville que nosotros también le devolvemos la visita todos los años a ellos allá, ellos nos responden llegándose para acompañarnos en esta fiesta, ¿no? Como Juan Lascano que nos acompaña en el desfile, también lo tenemos siempre colaborando con la campana y siempre colaborando atrás de nosotros. Bueno, la fiesta va para agrandarse, ha llegado un aporte del gobierno también y seguramente se va a volcar en obras en el predio, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, el gobierno también nos dio, pensamos para el año que viene hacer un tinglado para que la gente pueda comer el reparo y agrandando, mejorando un poquito las instalaciones de nuestro predio.